Es el comercial No come muchos tacos, güey No, no, no. Un alcafecito Yes The time has come La pasada la Kraken, eh La Kraken solamente la hemos visto dentro del juego una vez Una vez allá en el 2018 En el aniversario de Star Citizen en la CitizenCon Cuando fue en Lorville Ya lo he mencionado antes Que en la zona de las pantallas En donde Tú pides tu nave Eh, no sé si han visto que hay como Un balcón, ¿no? Una, se puede ver para afuera Donde se ve la zona de hangares Donde la gente sale y entra Pues ese año Cuando fue Lo del aniversario La pusieron ahí Eh, no te podías acercar Porque en ese entonces Estaba la área restringida Y tantito que te acercabas Te explotaba la nave Pero si la podías ver La podías admirar Y era una pasada Una pasada verla ahí De verdad Eh, chicos Ver bien lo de los comandos Cómo escribirlo, eh A lo mejor me los están escribiendo mal Por eso no Por eso no No se activa, eh Cuidado Es un roulete Y si no lo vamos viendo Porque a lo mejor A veces se buguea o algo No se Eh, tiene cooldown También lo de la ruleta No pueden estar Apuesta y apuesta y apuesta Y apuesta y apuesta Y apuesta cada rato Eh, entonces Es una nave capital Mucho vicio Es una nave capital Que tiene Dos escudos capitales Dos coolers capitales Dos power plant capitales Un radar largo Y seis computadoras medianas Torretas Una torreta también Tamaño ocho Cuatro torretas dobles Tamaño cuatro Y cuatro torretas dobles Tamaño cinco Es una bestia Una, una bestia Y aparte viene En dos, en dos versiones Vamos a ver el video Del hangar Este video dura diez minutos Vamos a apoyarnos con esto Para empezar nosotros A debatir un poquito Sobre ella Entonces Un saludo a los del hangar Y con su permiso Pues vamos a prestar Tomar prestado este video Tiene muchos escudos Muy buenas ciudadanos Y ciudadanas Bienvenidos al hangar Yo soy Anubis Anubis Hoy estamos aquí Para hablar un poco De la Drake Kraken Esa nueva nave Ese nuevo porta naves Que ha salido De manera sorpresiva En esta última Citizen con Dos mil novecientos cuarenta y ocho Drake Interplanetary Ha tirado por ahí El libro de reglas Para redefinir El concepto De naves Clase capital De uso privado Esto es un portaaviones De ataque La naturaleza misma De la libertad personal Con unas confortables Instalaciones Para una tripulación completa Una enorme capacidad De carga Y con suficiente armamento Para hacer volar Incluso una fragata Más devastadora Esto es una fortaleza Voladora autosuficiente Es el proyecto Más ambicioso Que ha emprendido Drake Interplanetary Y un testimonio Del empoderamiento De las personas Una de las virtudes De esta nave Es su capacidad Para adaptarse A las necesidades De las personas Puede ser un portaaviones De ataque Preparado para proteger A los ciudadanos Que no se pueden proteger A sí mismos Además es un santuario Y una máquina De guerra autónoma Lista para enfrentar A los adversarios Más intimidantes También puede ser Un protector pesado Ya que en sí mismo Puede proporcionar Una protección Impresionante A una carga Para que llegue Del punto A Al punto B De manera intacta Además es una base De operaciones Ideal para una flota De heralds No solo eso Sino que también Puede ser ajustada Para ser un juggernaut De la industria Es decir Puedes tener Toda una flota De vulturs Perfectamente protegidas Para desguazar Para desguazar Cualquier cosa Que necesites Con total comodidad La Kraken Posee seis Versátiles Plataformas De aterrizaje Que soportan Una flota Bastante variable Tiene cuatro Plataformas Para naves Pequeñas Como por ejemplo La Bukanir Mientras que Tiene otras dos Plataformas Un poco más grandes Que soportan Tamaños Parecidos A la de la Kutlas Para los pilotos De su flota La Kraken Se va a convertir En un hogar Lejos del hogar En cuanto al desarrollo Real de la nave En realidad Han sido Más o menos Ocho meses A principio de año Empezaron La idea original Era un portanaves O una base Pirata Que fuera capaz De operar De un lado para otro Los diseños originales Concebían esta nave De manera que Fuera capaz De guardar Dos naves medianas Dentro del hangar Parecido a la Idrix Sin embargo Esto convertía Esta nave En una especie De cubo gigante De hecho Usaron esos hangares Que hemos visto Durante la presentación Los que están Ya más o menos Terminados Los usaron Para ver Más o menos Cómo quedaría La nave Y bueno En cuanto empezaron A ver las métricas Y el tamaño Que obtendría Bueno Sencillamente Quedaba ridículo De hecho Cuando el mismísimo Chris Roberts Lo vio Lo ignoró Completamente Les dijo Bueno Que siguieran una regla Lo que llaman The rule of cool Que quede bien Que quede bonito Que sea funcional Pero bueno Que no sea Un cubo horrible Gigante Estuvieron trabajando Con muchos diseños diferentes Empezaron a hablar Con los de producción Para que empezasen A hacer diseños en 3D Los cuales Bueno ya sabéis Cómo es Chris Roberts Empezó a descartar Este no Esto es muy feo Esto no lo hagáis Esto de nada Tiene que ser más De tal manera Bueno ya sabéis Cómo va Entre las ideas Que manejaron Bueno estaba Las de la orientación De la nave O esas alas Que parecidas a tentáculos De ahí la idea De Kraken Podemos ver Podemos ver ahora Estas diferentes versiones Que fueron con las que Más trabajaron Que más convencieron Que bueno Que sencillamente Eran versiones Hechas en 3D Hasta que Chris Roberts Le diera el visto bueno Básicamente Empezaron poniéndole Esa especie de plataforma De despegue y de aterrizaje Y a partir de ahí Empezaron a variar Los modelos Una de las razones Por las que han tardado Relativamente poco tiempo En hacer una nave De este tamaño Es que durante todo este tiempo Han estado haciendo Como una especie De batería De piezas O de partes de naves Que son reutilizables Entonces Esto les facilita mucho Incrementar la velocidad De creación de naves Dentro de lo que es La pipeline Básicamente Nos comentan Bueno que este año Han podido hacer más naves Que el año pasado Y probablemente El año que viene Serán capaces de hacer Más naves Que en este año O sea esto es como Una especie de bola de nieve Volviendo a la nave Esta nave Tiene dos capacidades Dos almacenamientos internos En los que como podéis ver Pueden reparar Naves de un tamaño pequeño Tamaño 1 De la misma manera Tiene una bahía especializada En la que Bueno Se pueden almacenar Y reparar Dragonflies Bueno Quien dice Dragonflies Dice cualquier tipo de moto Bueno La nave también Como podéis comprobar Puede aterrizar Es algo que hemos visto antes Pero bueno Que han comentado Dentro de lo que es la presentación Evidentemente Bueno Se puede aterrizar En un planeta Una pregunta Que surge a menudo Es Bueno vamos a ver Esta nave está muy bien La gente que posee Una Idris Los clanes Las personas Los NPCs Que poseen una Idris Tienen que tener miedo De esta nave O sea Tienen que vender Fundir su Idris Y comprarse esta nave Automáticamente Bueno La respuesta es que En realidad La Idris Es una nave militar No es una nave civil Por así decirlo De manera que Para empezar Tiene mucha más armadura Si es verdad Que la Kraken Cuenta con una mini flota En comparación Con la Idris Y que bueno Esa mini flota En realidad Hasta que no despegue Es vulnerable Ya que está a la vista Hay una cosa Con la que no puede competir Con la Idris Que es que la Idris Tiene una Railgun Y eso son palabras mayores De todas maneras Esta nave También está Bastante bien protegida Tiene 8 torretas Unas de nivel 5 O sea De tamaño 5 Y otras de tamaño 6 Y aparte Tiene una torreta De tamaño 8 O sea Que precisamente Desprotegida Tampoco va Aquí Si echamos un vistazo A lo que es El interior De la Kraken Podemos ver En el número 1 El collar de atraque En el número 2 Los alojamientos 3 El puente de mando 4 El cuarto del capitán 5 La Bahía De las Dragonfly Que hemos visto Estas imágenes antes 6 El acceso A la torreta 7 Corredor Público Inferior 8 Tranvía Interno 9 Corredor Público Superior 10 Bodega De carga 1 11 Bodega De carga 2 Y 12 La sección De ingeniería En definitiva 270 metros De largo De una nave Muy potente Capaz de llevar Una mini armada Con ella Y que bueno Que haría Las delicias De civiles Y también Piratillas Desde la página oficial Bueno tenemos acceso A algunas imágenes A un vídeo Sobre el trailer De esta nave Que os dejaré Al final De este mismo vídeo Algunas imágenes Que también son las que hemos visto Podéis descargarlas Están bastante bien Así como bueno Un poco de la historia Podemos ver También esa imagen Que hemos visto antes Como está diseñado Además de algunos datos técnicos Como podemos ver Esa tripulación De 10 personas Esos 3.792 Capacidad de O sea Es el CEU La capacidad de carga Algo brutal Y no viene precio O sea Si estáis interesados En esta nave Habría que acceder aquí Y escribir Justo al final Del todo Bueno Por qué estaréis interesado Por qué te atrae Y bueno Pues escribe ahí Tú ponéis lo que queráis Y se lo mandáis Y bueno Creo que eso es todo Lo que hay por ahora De la Kraken Pues ya sabéis Que cuando lo tengamos Acceso a ella Cuando vayan saliendo Más información Nos la iremos diciendo Probablemente también Existirá Las preguntas y respuestas El Q&A Y todas esas cositas Así que bueno Sin más Me despido Se despide a Nubis Ya sabéis Si no estáis suscritos Suscribiros Dejarme un like Un comentario Cualquier cosa que os Pues ahí lo tienen chicos Es un pedazo De nave De verdad que La Kraken Es el próximo Fabricante de naves De tamaño capital Es un portaaviones Ligeros Multifuncional De Drake El objetivo principal De la Kraken Es operar Como una base De operaciones Móvil Con la capacidad De reparar Repostar Transportar Naves de tamaño Pequeño O mediano Así como carga La Kraken También está disponible Con la variante Privatir Mejorada Que intercambia Capacidad de carga Por comercio Entonces Chicos Las armas De la nave Las capacidades Defensivas Se componen De una torreta Tripulada Con cañones Gemelos Tamaño 8 4 torretas Tripuladas Con cañones Gemelos Tamaño 6 Y 4 torretas Remotas Con cañones Gemelos Tamaño 5 Es una Burrada Las defensas Que tienen Vale La Kraken Tiene 4 pistas De plataformas De aterrizaje Para naves Pequeños Y 2 Para naves Medianos Un hangar Integrado Para naves Pequeñas Y una bahía De vehículos Para Dragonfly O vehículos Similares De tamaño Similar Para reparación Repostaje Y recarga Cualquier nave Que aterrice En una de las Plataformas De aterrizaje Se puede reparar Y repostar Siempre que se disponga De los recursos Necesarios Cada plataforma De aterrizaje Está conectada Al tranvía De carga Interno Para transportar Carga Desde y hacia Las bodegas Hacia las bodegas Perdón De carga De la Kraken Y también Tiene acceso A un hábitat De dos dormitorios Tiene Ya lo mencionamos Tiene un radar Tamaño Capital Mediano Digo Largo Seis ordenadores Medianos Dos power plant Tamaño capital Dos enfriadores Tamaño capital Y dos generadores De escudo Tamaño capital Todos 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 Son De grado civil Es una nave Una nave capital Multirol De grado Civil De acuerdo Y recuerden Que hemos mencionado Anteriormente Que las naves civiles En un futuro No van a poder ser Equipadas Con componentes Pues con componentes Capitales No digo De militares Perdón Entonces Abusado Si van a escoger Esta nave Es una nave Que les va a dar Mucho beneficio Es una nave Que tiene mucho rol Dentro de Star Citizen Para poder hacer Cualquier tipo De operaciones Con ella Tanto carguera Como minera Como de defensa Como transporte De naves Etcétera Entonces Ojito Creo que Lo que más llama La atención Es que vas a poder Reparar Recargar Rearmar Cualquier tipo de nave Que aterrice En ella Y también Lo que a mi me llama La atención Es este elevador Que tienen Desde las Partes superior Y pasa Por todo La nave Hasta abajo En la zona De bodega Entonces Creo que por ejemplo Si estás haciendo Algún tipo De cargo Howl O sea Viajes De comercio Con naves Pequeñas O naves Medianas Todo lo puedes Meter dentro De la De la Kraken Para que vaya Bien protegido Sin mucho esfuerzo Simplemente Las montas En esta Cinta Transportadora Y que solito Llegue la carga Hasta el final Hasta la parte Inferior De la nave Es una nave Bastante Bastante buena Pero no creo Que sea Muy efectiva En combate De hecho Como dice Al ser una nave Civil Obviamente Tiene No tiene Los componentes Necesarios Para enfrentarse En combate Como tal Aunque tenga Dos Este Generador De escudos Capitales Y un montón De armamento Creo que Tiene que apoyarse Mucho con naves De combate Con las naves De combate Que lleve A bordo Obviamente Tú fácilmente En los Tamaños En los Paz medianos Puedes poner Dos Dos Ares Por ejemplo Y en los Paz pequeños Un montón De Eclipses Y llevas Un montón De torpedos A bordo También Entonces Ahí va A depender Mucho Del tipo De De naves Que lleves Contigo Para defenderte Pero Como comentan Yo creo Que la llevará Un poquito Complicada Si se enfrenta Por ejemplo A una Idris Que la Idris Tiene mejor Blindaje Tiene un montón Más de escudos Tiene un poquito Menos de capacidad Para llevar Naves Pero tiene Ese Railgon Es bastante Bastante Poderoso La verdad Que les parece La Kraken Chicos Lo del chat Los que me están Acompañando Aquí en la voz Quien está El Perrobatón Hawks Alguien Nada Estando Bueno La taquerita Señor de la chimichanga Señor de la chimichanga Entonces La nave Está bastante Bien Esta nave Yo A mi me gustaba Muchísimo De hecho De hecho La prefiero Por encima De la Idris Pero Pues es verdad Que como comentan Va a tener Bastantes Problemas A la hora De De Combatir De defenderse Pero Creo que De las naves Versátiles Esta nave Es muy buena A tamaño Capital Para poder Realizar cualquier Tipo de Operación Dentro del juego Puedes tú Poner No sé Una Uno Dos Seis Naves Mineras Cuatro Prospector Y dos Moles Por ejemplo Y hacer Una operación Minera Y todo Todo ese Cargo Que vayan Obteniendo Las naves Tú lo vas Metiendo Dentro De la Kraken Y luego Lo vas A vender Es muy Bueno Lo que es Bastante Versátil Una Kraken Pero hay que Tener mucho Cuidado A donde La llevas Con quien Te metes Si vas A pelear O no Está Está Bastante Bien Bueno Esperar Que los Sortes Por aquí En el Canal Uff Imagínate Yo Sortiendo Una Kraken En el Canal No Para eso Para eso Tengo que Llegar Como No sé A los 500 mil A los 500 mil Seguidores Y tener 30 No sé 20 mil Suscriptores O algo Pero Algún día Algún día Algún día Con el apoyo De ustedes Se podrá Pero bueno Bien Basta de información De la Kraken Ah por cierto Existe la Versión Privatir Vale La La versión Privatir Es una Kraken Más Cara Más Más Cara Aún Creo que Vale 1800 Dólares Y la Kraken Normal Son 1600 Y esta Kraken Privatir Es básicamente Un centro Comercial Tal cual Creo que Van a Tener No sé Si son Más de 16 Tiendas A bordo Dentro Obviamente Va a sacrificar Un montón De espacios De carga Para meter Más Tiendas Pero Creo que Si quieres Ser el Dueño De un centro Comercial Una Kraken Privatir Pues Podría Ser Para Ti Es Una Es Una Buena Meta Para Ponerse A O sea Que Lleguen La Gol Y Tú Digas Bueno Me Quiero Comprar Una Kraken Privatir Porque Porque Una Buena Meta Para Negocios Para Hacer Dinerito Está Bien No Está Nada Mal Y La Kraken Privatir Aparte Va a Tener En La Parte De Abajo Una Zona Que Es Como Va a Tener Un Par De Tiendas VIP En Donde Solamente Los Que Tú Quieras Van Entrar O sea Tú Vas A Autorizar A La Gente Que Quieras Para Que Entre A Estas Tiendas VIP Y Pues Ahí vas A poder Poner A la Venta Lo Que Se Te Antoje Se Ha Dicho Que Estas Tiendas No Van A Poder Ser Escaneables La Autoridad La Policía La UE No Va a Poder Ver Dentro De Ellas Entonces Tú Vas A Poder Vender Drogas Armamento Militar No Se Contrabando De Cualquier Tipo Artículos Preciados Cosas Bandul Cosas De Los Vanu Cosas De Los Tebarin Algo Ahí Súper Lujoso Por eso Por eso Son Tiendas VIP Ahí Ya Cada Quien O Lo Que Dice L También Una De Esas Extraterrestres No Se Ya Veremos Bien Hasta Ahí La Información De Era Kraken No Quiero Extenderme Demasiado Porque Toca Ver Un Tema Importante Que Quedamos Desde Hace Bastante Tiempo Tema 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 Gracias por ver el video.